¿Quién eres? ¿Quién? Pues tú. ¿Quién yo? No, si no hay nadie más. Ah, sí. La chica de la curva. Me maté ahí. Pero si esto es una recta. Sí, no. Bueno, me maté ahí. Es decir, fue ahí atrás. En la curva es que me vengo andando. ¿Y por qué? Pues porque han puesto un área de descanso y no hay quien pare. Eso es un hervidero. Un lupanar. ¿Te llevo a algún sitio? ¿A dónde vas? Eh, yo iba al pueblo de aquí al lado. ¿A qué pueblo? San Fernando de Henares. ¿A qué? A comprar pan. ¿A estas horas? ¿Son las once? Es que cierran tarde. Lo venden en un bar. ¿En un bar? ¿Cómo se llama el bar? El de Seos. ¿Estás casado? ¿Yo? No. ¿Y el anillo? Ah, pues entonces sí. ¿A qué mientes? ¿Eh? ¿Qué hacéis? ¿Eh? ¿Qué hacéis ahí, Caciris? ¿Eh? ¿Qué hacéis? Nada. ¿Tú a qué vas ahí? A comprar pan. Anda, tira. Mira, pero tu cosa que todavía me he quitado la zapatita es lomo a vivo. Te voy a dar una que no te va a arrancar a llorar. Tío, ya le he jodido la noche a otro. Con este va en cuatro. ¿Querías pan? ¿Te vas a hinchar a cenar pan de molde? Se te ha hecho corto. Bueno, pues aquí tiene más. Que te ves, estamos con el ansia. Venga, toca a mí. Toco a mí. Bueno, hínchate.